Hola chicas, aquí un nuevo videito muy pedido por ustedes. Subí esta fotito en Facebook y nunca había mirado tantos likes y pues me puse a recrear el diseño porque esa fue una clienta. La primera foto que ustedes miraron es de una clienta pero me puse a hacérselo a mi hermana para que ustedes miraran como yo había hecho este proceso. Como pueden ver puse el tip estileto, preparé las uñas pero ya tengo videos de como las preparo así que omití esa parte. Y estoy poniendo un acrílico como color durazno. Ese acrílico lo compré en la tiendita de allá de Los Ángeles. Ese frasco así venía en chiquito. Me salieron varios así, me salió uno como color durazno más claro. Me salió este y me salió uno como rosita bien bonito, como rosita palo más o menos. Hasta la verdad que están muy bonitos. Pero este que estoy aplicando en este momento que es como un rosa blanco, como casi blanco. Que es como un rosa pálido. Ah, y ese me lo regaló mi amiga cuando fui a visitarla, Amy Carolina. Ella me lo regaló, pero era de la colección de Nova, de Barbie, creo de Nova Inc. Ella me regaló muy poquito en ese tarrito. Y como la muchacha, mi modelo, me trajo la foto y era muy parecido al color, pues yo lo apliqué, lo usé. Y pues la verdad es que ese color está hermoso, hermoso. Creo que Nova ya no lo tiene a la venta, chicas. Pero la verdad es que ese color está más que hermoso. Lo voy a tratar de recrear y si me sale se los voy a compartir. Pero si no lo miran el video es que no lo he podido llegar al tono, no he podido llegarle. Pero la verdad es que sí, sí está muy bonito. Lo voy a aplicar en dos uñas y en las otras voy a hacer la almendra, pero con el mismo tono del dedo meñique. Con ese tono hago la almendra y utilizo un acrílico negro. Ese acrílico negro yo lo hice, ese acrílico negro con glitter negro, con palito negro, también este crispy negro. Y con mi colita de sirena negra. Ese acrílico yo así lo hice y así fue como lo apliqué. Les quiero platicar que este diseño me lo trajo mi clienta. Era una foto que ella me trajo. Eran unas uñas más largas, muy bonitas. Pero yo se lo hice a ella en más cortitas. Y pues la verdad que quedó muy contenta ella. Aquí estoy haciendo mi almendra. Este, lo mejor posible porque no es algo que hago yo a diario, pero pues como saben yo trato. Y este, pues ahí les grabé un poquito para que miren como yo ahí me las ingenio para hacer las cosas. Y este, pero sí, en mi diseño mexicano traté de hacer las almendras porque quería que llevara mucho color. Porque así nos destacamos nosotros como que con mucho color. Pero sí me dijeron que parece que la almendra estaba muy fuera de lugar. Y pues la verdad es que, pues a lo mejor sí tienen razón. Pero era un diseño, las uñas mexicanas era algo para divertirnos, chicas. No era algo, no era un diseño que yo les iba a mostrar que ustedes hicieran para ustedes. Como yo lo comenté en mi video. Aquí de nuevo vuelvo a hacer la almendra, chicas, en la otra mano. Porque las dos manos eran diferentes. Entonces yo traté de hacerlas diferentes las dos manos. Pero sí quiero comentar que este acrílico está bien hermoso, hermoso, hermoso. Y la verdad es que yo sé, ahora que volví a ir a la tienda, ya no lo miré. Ya no, ya no tenía en ese mismo tono. Pero sí voy a llevármelo y le voy a preguntar a la muchacha si me lo puede conseguir. O me puede, no sé si lo tenga por ahí. O no sé, le voy a llevar a ver a lo mejor ella por ahí lo tiene guardadito. Y no lo tiene ahí junto a los demás. Porque estos son de los que me costaron un dólar. Pero pues nada pierdo con preguntar, ¿verdad, chicas? Quiero que ustedes miren que esta vez no puse la capa de acrílico transparente. Porque los acrílicos que estoy usando son acrílicos covers. Ya estos acrílicos no tienen mucha pigmentación, no tienen color. Un color fuerte que yo tenga pendiente que la uña se vaya a pintar. Entonces, y la verdad que tienen muy buena adherencia también porque son acrílicos concentrados. No son, pues sí, son como los acrílicos con mucha decoración. No me gusta usarlos directamente a la piel porque suelen no tener mucha adherencia a la piel, perdón, a la uña. Porque no suelen tener mucha adherencia por toda la decoración que tienen. Entonces, este sí lo usé así, directamente. Porque no eran colores fuertes y son acrílicos puros. Este, aquí, en esta uñita, las encapsulo, perdón, todas las uñitas las encapsulo. Y trato de que se fijan cómo encapsulo con una perla y la perla está pequeña. Porque lo único que quiero lograr, como siempre lo he mencionado, es de que el color no lo barra yo cuando esté limando. Las uñas están muy cortitas, no necesitan ser muy gruesas. Así que lo único que estoy queriendo hacer es cubrir mi color con una capa de acrílico cristal para que cuando yo lime no me traiga el color. Y también otra cosa, chicas, el acrílico de color es muy difícil cuando tú lo limas borrarle las líneas de la lima. Es más fácil borrárselas a un acrílico cristalino. No sé por qué es lo que yo he mirado, pero no sé por qué. Aquí voy a encapsular más la parte negra que la parte de arriba porque la parte de arriba ya está gruesa en sí y así es como se queda. Ahora vamos con el proceso de limado, chicas. Me han pedido mucho un video sobre esto. Aquí está la tarea de mostrarles un poco cómo yo limo mis uñas. Las formo primero, primeramente las formo con la lima para quitar un poco los lados, lo que me haya pasado de los lados y después les voy a dar el terminado con mi trío. Como pueden ver ahí está una punta esguiada, una punta de acrílico como muy salida y es lo que yo trato de limpiar con mi lima antes de meter la pulidora y formar bien la forma con mi lima, como la forma Kofi. Que quede bien formadita y luego ya al final paso mi lima para quitar. Ahora cuando paso mi lima trato de limpiar lo mejor posible la zona de cutícula. Como pueden ver me acerco lo más posible porque tengo mi punta Sefty. Si tuviera la otra punta no me pudiera acercar tanto porque la pudiera lastimar. Pero con esta punta sí me puedo acercar y acerqué también más la imagen para que ustedes pudieran mirar mejor como yo limo porque ustedes parece que tienen un poquito de dudas sobre eso. Esto que yo estoy haciendo ahorita es sellando mi zona de cutícula para evitar un levantamiento prematuro también chicas. Eso es parte de todo el proceso para que nuestras uñas nos duren más tiempo. Espero que se aprecie bien como yo estoy limando. No tengo revoluciones muy altas chicas y como ven el video está muy adelantado y aún así está despacio porque tomo mi tiempo para limar lo que es la parte de zona de cutícula porque tiene que quedar bien bien definida. Como ustedes pueden ver ya está tomando esa forma redonda perfecta y es con la lima también como yo les doy ese final, ese terminado. No me quedaron igualitas chicas. Tengo que comentarles que no me quedaron igualitas a las de mi amiga. Las hice un poco de cambio porque mi hermana me dijo que no las quería exactamente iguales pero espero ustedes se den, si lo notan pues se den cuenta que sí usé los mismos materiales y todo pero idéntico el diseño no es y le cambié unos detalles. Y espero pues que les haya ayudado en este videíto con sus dudas de limado chicas. No tengo mucha amplitud sobre hablar de este tema porque como saben no soy muy profesional pero comparto lo que sé y aquí están, por eso se los puse más extendido y se los puse más despacio, un poco más despacio, no tan rápido como en otros videos y se los acerqué. Espero que de verdad haya servido y les deseo un feliz fin de semana, cuídenseme mucho, saludos, bendiciones a todas. Aquí estoy siempre para ayudar, siempre, siempre que me busquen estaré para ayudar. Gracias por unirse a mi mundo por allá en Facebook, saludos y bendiciones por aquí también y por todo su apoyo que me han dado. Y no voy a mandar saluditos en esta vez chicas pero en mi siguiente video les mandaré más saluditos, cuídenseme, bendiciones, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.